En realidad esos piletones, los que están dentro de lo que es la contención de sedimentos de la obra de saneamiento, es histórico por ahí el reclamo, creo yo, porque en un principio incluso se usaban como para... estaban habilitados, yo creo que hasta llegó a haber guardavida en una época, para que la gente se pueda bañar ahí. Lo cierto es que no es una obra, no es un lugar que sea apto para bañarse, es algo que se determinó posteriormente que no tenía, incluso tenía cierta peligrosidad por la misma infraestructura asociada ahí a los diques de contención estos. Entonces no está pensado para bañarse, por ahí hay que ver si hay suciedad propia de residuos dispersos, eso sí, obviamente hay que mantenerlo limpio por una cuestión estética y de contaminación, pero son represas que tienen el objetivo de retener los sedimentos, ¿no? Entonces la propia, digamos el sedimento, que por ahí no sé bien a qué por ahí se referían con la mugre, ¿no? Claro, porque adentro dicen del agua como que está muy sucio. El sedimento, los juncos, toda la vegetación acuática que crece es propia del sistema hídrico que se creó, digamos. Entonces yo creo que hay que tener la idea más de valorarlo también estéticamente y de obviamente el beneficio que trae en cuanto a lo que es el sistema de saneamiento que se hizo en el arroyo como presa de retenida de sedimentos. Quizás todavía hay gente que busca el lugar con la idea de meterse al agua, pero bueno, realmente no es. Y de hecho en su momento hubo cartelería también restringiendo el acceso al agua y demás. No es la idea que sea utilizado como balneario, digamos, ¿no? Nunca lo fue. Así que, bueno, sí obviamente lo que es el mantenimiento en cuanto a lo que es vegetación dentro del cauce se estuvo haciendo desmalezado recientemente. Se hizo, bueno, una limpieza general también en la jornada que tuvimos el sábado pasado con los amigos de la cascada. En esos términos sí se está haciendo el mantenimiento y la limpieza. Pero lo que sí se evaluó en su momento era, bueno, si eventualmente esas presas se llegan a colmatar de sedimentos, va a haber que hacer un trabajo para remover ese sedimento que se acumula para poder permitir que siga cumpliendo su función, ¿no? Porque si no, si se llega a colmatar en un momento va a perder todo sentido. Pero bueno, es algo que todavía no ha sucedido. O sea, entonces llevamos esta aclaración a aquellos que consultan. No es un lugar, no es un balneario. No, no, totalmente. O sea, hay mucha gente que por ahí en distintos sectores del arroyo se generan como pequeñas represitas con piedra para contener agua y meterse. Obviamente que no hay ningún inconveniente en eso. Mientras haya agua, digamos, está disponible. El tema de las presas ahí es que por una cuestión de lo que es la infraestructura misma puede tener hasta cierta peligrosidad y la recomendación es no usarlo como balneario, ¿no? No, no.